Y hola que tal amigos de youtube pues el video de los chicos chicos lo que seria el review de un juego llamado fantasy dash Asi que pues por esa parte tenemos este apartado que es el logros y por aqui pues tenemos el modo de jugar En serio que el juego es como una mini copia de geometry dash pero en serio que se me hace un poquito mas es facil Asi que vamos a rejugar y pues vamos a cruzarnos el primer nivel asi que vamos a ver Ok le voy a hacer un poquito de volumen no se si estas canciones tengan copyright Asi que vamos a mantenernos algo pues tambien distanciados del volumen de la musica no Asi que vamos como les digo este juego ya lo he jugado y este nivel ya me según yo ya me he aprendido este nivel Asi que no quiero fallar en este primer intento A ver vamos aqui agarramos al pacman ok perfecto vamos volando aqui Y bueno creo que en este nivel solamente nos las pasamos volando y pues de ahi se termina el nivel A ver vamos ok perfecto No 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 uf casi pierdo eh casi pierdo en serio que iba a ser algo tonto si perdia ahi A ver vamos me pase la moneda Y ahi esta chicos ya terminamos el primer nivel en serio que pues como les digo es sencillo el primer nivel Vamos a darle con el segundo nivel que es Nova Con esta cancioncita que esta muy bonita A ver vamos a brincar por esta parte Voy a subir un poquito de volumen ya que pues esta cancion por lo que se no tiene copyright Asi que vamos a disfrutarla tambien asi que Brincamos por esta parte ok perfecto Vamos a tratar de cruzar tambien este nivel Ok Brincamos por esta parte perfecto Oh dios Bien 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 vamos bien Agarramos la monedita Perfecto le subo un poquito de volumen Ok brincamos por aqui Brincamos estos piquitos Oh dios Oh dios Ok 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 Uf pensé que iba a perder eh Ok 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 Perfecto Oh dios Ok vamos bien vamos bien Esta parte se ve facil Según yo se ve facil Perfecto Ok Solamente vamos esquivando Oh no 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 perfecto Perfecto agarramos esto no puede ser No puede ser Por que por que por que paso esto Y bueno vamos con otro nivel ya para Vamos a ver este nivel Monody Este nivel me encanta en serio Y me encanta también la cancion de fondo Voy a subir un poquito de volumen No se si tenga copyright creo que no Bueno Vamos a repetir nuevamente el nivel Como les digo me encanta este nivel por la musica Y por el estilo de juego que pues nos añade Ok vamos Ese fondo blanco o ese Parpadeo que nos Que tiene ahi en serio que me marea Pero bueno a ver Brincamos por esa parte Ok Bien me encanta esto chicos Espero que se vea muy bien Perfecto Oh dios Uf casi choco con estas ruedas Perfecto perfecto No puede ser Por que por que paso esta mi Bueno Voy a salirme de aqui chicos Y bueno como pueden ver Son este de Son 10 mapas Solamente tenemos uno bloqueado Creo que este se bloquea Pues desbloqueando todos los mapas Asi que pues se les escriba En contra lo que seria Lo que seria el link del juego Y pues todo lo demas Asi que pues Bueno espero que les haya gustado Eso seria todo Y nos vemos hasta la proxima Bye